Una nueva reunión de gabinete día lunes, donde es costumbre que hagamos una evaluación de lo que ocurrió el fin de semana con el área de tránsito y seguridad, tema nocturnidad y muchos operativos relacionados a alcoholemia, alcoholemia positiva, 8 con 8 vehículos secuestrados, 12 motos secuestradas también en el transcurso del fin de semana y 61 infracciones varias a lo que es el cumplimiento de la normativa vigente en distintos aspectos. También hubo infraccionados a ciertos comercios de diversión nocturna por ingreso después de horario permitido, algunos por falta de permiso para poder abrir este fin de semana y a su vez se hizo un operativo con el área de tránsito y seguridad y bromatología a lo que son 3 lugares que expenden comidas y bebidas a los menores después que salen de los distintos establecimientos nocturnos. Ahí el Intendente nos pidió que seamos inflexibles respecto del cumplimiento de estas normas y de los permisos pertinentes en los que son conocidos carritos de comida porque necesitamos de que funcionen dentro del marco de la ley ya que estamos obligados como Estado a controlar la calidad de los alimentos que se venden para que tenga un consumo seguro quien lo hace. Y por otro lado estamos evaluando la posibilidad de generar algún espacio de funcionamiento único de este tipo de expendio de alimentos porque los vecinos de la cercanía de los boliches no solo que tienen molestia ya con el funcionamiento normal del boliche bailable sino que también después se hace acumulación de gente en esos lugares hasta alta hora de la mañana y generan ruidos, se generan disturbios y a su vez suciedades en los frentes de estos vecinos que con justa razón nos reclaman. Así que estamos buscando o intentando buscar una solución que permita trabajar a los vecinos que necesitan trabajar pero también descansar a los que tienen que descansar. No es un tema fácil, hace mucho tiempo que venimos manteniendo reuniones en algunas cosas hemos avanzado y mejorado, en otras todavía no hemos resuelto así que estamos en camino de poder hacerlo. Por otro lado y del área de tránsito y seguridad hoy se va a hacer una evaluación a los primeros 40 aspirantes a ingresar al curso para inspector de tránsito que va a dar inicio en los primeros días de febrero. Este examen inicial es un examen que revisa las cuestiones de papeles de los aspirantes, va a haber un segundo examen de aptitud física y psicológica y esto se va a dar en esta primer semana hasta el día miércoles con lo que es revisación de papeles y cuestiones administrativas y jueves y viernes con lo que va a ser el examen de aptitud física y psicológica. En total hay inscriptos 150 aspirantes, en su mayoría alrededor de 100 de sexo femenino, mujeres y el resto masculino y todavía está abierta en inscripción unos días más hasta el fin de semana para poder empezar este curso en el mes de febrero. Por otro lado, del área de medio ambiente y en conjunto con otras áreas veníamos trabajando, pero fundamentalmente el área de medio ambiente en la presentación de un anteproyecto de ciclovías para la ciudad de Chacabuco como las que funcionan en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en algunas otras ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires donde ya hoy fue presentado el intendente municipal. La idea es que este proyecto se pueda hacer en cuatro etapas. En una primera etapa sería lo que es un circuito que circule por las cuatro avenidas y llegue al microcentro de la ciudad, una segunda etapa que una los clubes en otra tercera etapa las escuelas y en una cuarta etapa pueden ser zonas más alejadas de la ciudad como sectores industriales y ese tipo de cuestiones. Así que está en una etapa de evaluación el anteproyecto, está en manos del señor intendente y a partir de ahí, si están dadas las condiciones, vamos a salir a buscar financiación para poder empezar con este proyecto este año que entendemos va a cambiar un poco la mecánica o la metodología de trasladarnos en la ciudad de Chacabuco. Sabemos que es una ciudad propensa a la utilización de bicicletas. Nosotros entendemos que debemos generar un circuito seguro para que tanto las personas que lo utilizan para transportar a sus hijos como los chicos que van a los clubes, a las escuelas o a las piletas tengan un lugar seguro para transitar teniendo la tranquilidad de que los vehículos van a respetar ese sector. Así que bueno, es un trabajo que va a llevar bastante tiempo pero estamos dando el puntapié inicial haciendo el proyecto para luego, como decía anteriormente, buscar la financiación y poder empezar con la obra lo más antes posible. Gracias.